Bueno pues que onda, yo soy Matías Futbol, bienvenidos a otro nuevo video Y pues, hoy vamos a platicar un poco sobre guantes en corte negativo Me habían pedido que hiciera este video, ya otros canales lo hicieron Pero bueno, yo quería dar mi punto de vista, ¿no? Porque realmente yo creo que es un poco diferente He usado mucho los tres Estoy empezando a entrenar de nuevo y he utilizado mucho los tres Tengo mis opiniones bastante bien alineadas, ¿no? Quiero darles, pues evidentemente, las mejores herramientas para elegir entre uno de estos tres Si planean comprarse uno de estos tres Pues bueno, yo creo que es todo El video se va a dividir en tres partes Que va a ser la primera parte que vamos a hablar sobre las diferencias técnicas En cuanto a la construcción del guante Evidentemente, en la segunda parte vamos a hablar sobre sensaciones en el juego Y en tercer lugar vamos a platicar sobre, para mí, cuál es el que vale más la pena gastar en Y pues, yo creo que el mejor guante de estos tres Y hay un guante extra del que me parece que está en el top también Que no se queda nada atrás Que son los, sí, los Ace Trans Pro Tercera generación del 2017 Y pues vamos a platicar un poco sobre estos cuatro guantes Antes de empezar el video Nada más les quiero comentar Bueno, primero que si eres nuevo en el canal, bienvenido Generalmente hacemos comparaciones, reviews de material deportivo Próximamente playtest y muchas cosas más Entonces, te recomendamos suscribirte y darle ese botón de like Y compartirlo con tus amigos Y pues evidentemente habrá unas sorpresas Pero les pido el favor que se queden después de acabar el video Sobre todo sobre el tema del que vamos a hablar Que chequen que hay un par de anuncios que estamos haciendo En colaboración con Keeper Sport y con Keeper Zone Tampico Ahora sí, vamos a empezar la comparación Bueno, vamos a empezar a platicar sobre el Mercurial Touch Elite El guante que fue del momento y que ahora están tirándole basura por todos lados Como pueden ver los tengo muy buen cuidado Los he usado Suficiente para hablar sobre ellos Pero no suficiente para dañarlos La verdad es que es un guante Bueno, pues ya han visto las fotos, ¿no? Pero pues está bueno O sea, bueno La construcción Ya hay una review La pueden ir a checar en el link de abajo en la descripción Ya saben que todo lo que ven acá lo pueden encontrar abajo Incluyendo el equipo con el que estoy grabando Y bueno, ahí si lo quieren comprar Ya lo compran y ya está, ¿no? Empezando por la construcción Les digo, va a ser rápido Viene en un textil un poco transpirable No, no, muy transpirable Muy elástico Muy normal Ni siquiera es tejido, es estampado Así literalmente una estampita aquí Como pueden ver acá Y pues yo creo que literalmente es la unión de la palma Con una licra Muy delgadita Y con el textil Luego vamos a pasar a hablar sobre Roche Los Roche Pure Contact Están montados en un neopreno Con ciertos hoyitos transpirables Mucho más grueso que esto Nada que ver De verdad, ahí disculpen el Enfoque Entonces Nada que ver, les digo Pero Una construcción mucho más sólida Lo sientes realmente Como un guante de portero Si les soy sincero El agarre de estos es realmente bueno Ahora sí que la palma es muy buena Pero cuando te los pones No sientes que estás usando un guante de portero No No te da esa seguridad extra Que te da un guante de portero A la hora de usarlo Me parece que está un poco mal construido Porque suelen pasar este tipo de cosas Aquí no te apoyen absolutamente nada La sientes completamente suelta Entonces pues No es tan compresivo como podría parecer el mercurial Me parece a mí Que bueno, todavía no hablaremos de cuál es mejor Pero Este sí lo sientes con un guante de portero La palma es excelente La Fusión G3 G3 fusión más bien Excelentísima Me encantó La durabilidad no es lo suyo Bueno, pueden ver como Aquí ya se me Jodió en un Arduo En unas arduas sesiones de entrenamientos Arduas, arduas En pasto sintético Bastante abrasivo Pero pues ya se me jodió un poco acá Los voy a dejar de usar De momento Para mis Entrenamientos Ya los usaré para mis partidos Luego Pasando a hablar Sobre Los AIA 6 Trans Pro Un guante excelente Comodísimo Montado en textil Sumamente cómodo Palma extendida Con una muñequera Bastante extraña Como Pueden observar Aquí Vamos a bajarle a la lucita Que es como Está inclinada O sea, si lo paras Está así Me encantó La parte de la Palma extendida El ya famosísimo Latex de AIA Evo Zontech Una maravilla La licra para meterte el guante Bastante ligeros Muy cómodos Corte negativo Excelente ¿Quieren una review de estos? Déjenme en los comentarios Tenía una pero al lado Era muy malo Como en el de También comentan muchísimo Sobre el audio Del Del que traigo en mi maleta Realmente es malo Porque no teníamos micrófono Ni buen equipo para grabar Pero ya lo tenemos Fíjense como ha cambiado el audio Y ya aproximadamente Estaremos haciendo un Ya en mi maleta de nuevo Lo haremos cada mes Pero como les digo Estuve parado un par de meses Pues ya Y ahora Continuando al último melo Que vamos a comparar Es el AIA Adidas Predator Pro De evidentemente De la gama actual Está montado En un novedoso Textil Que realmente es tejido Es material tejido Es primed Es esto Hecho Para aguante Literalmente Es esto Esto es el primed Es lo mismo acá Yo como pueden ver Ya se me dio Destejió aquí Ahí mero Entonces pues Yo creo que Es un material Un poquito más rígido Que lo convierte En un guante Mucho más armado Con bastante Mucho más marca Las inyecciones De gel que acá Entonces pues Esas son las diferencias Realmente pues técnicas Del guante En cuanto al cuerpo Cómo está construido El guante Y ahora vamos a platicar Sobre las sensaciones En el campo Bueno aquí tenemos Ya los cuatro guantes Tenemos el Mercurial Touch Que las sensaciones En el juego Los incluso en un partido En el primero que jugué De regreso Los he medio tiempo Y me los quité Porque como les decía Realmente no No convence No es un guante Les digo desde ahorita Que valga realmente La pena Me parece que Gastarse un dinero En esto que realmente No es barato Te dirías 300% Por los nuevos Vapor Grip Que mejoraron muchísimo Los estaremos comprando Y traerlos al canal Que los han mejorado Muchísimo En cuanto a los otros Y son realmente Estos valen 150 euros Y los otros 95 O sea Por favor Y son mucho mejor guante Que esto O sea Le he tirado mucho hate Pero te lo juro No te compres estos guantes De verdad Otro de estos Quiero decir De esto Es una maravilla Me fascinan Realmente Los más cómodos De los cuatro Una sensación muy buena El ajuste es tremendo Con este Muñequera de doble vuelta Que va como hacia abajo Muy bien trabajada De parte de adidas La verdad es que muy bien Bueno Aumitan esa parte Realmente La palma extendida Trabaja bastante bien La durabilidad No es la mejor Evidentemente Como saben Pero pues es buena Esto realmente pasa Vamos a enfocar acá Por agarrar el balón Con una mano Cuando agarras el balón Con una mano Suele pasar estos Pero si no agarras El balón con una mano No pasa nada O sea Realmente esto No te va a ocurrir De verdad Lo pasando a hablar Sobre los Revex Pure Contact Es un guante Mucho más guante Aunque no parezca Tiende a ser un poquito Aromado En la zona de los dedos Por estas Como Partecitas De Aquí Realmente Como que Te da mucha separación Entre los dedos Lo único que no me gustó Lo sientes hasta un poquito Incomodo Solo por esta parte Pero de acá Necesitas Un buen vendaje Para acabarte De acomodar bien La La muñeca Entonces pues Solo es eso Realmente unos guantes Muy buenos Y pues vamos a pasar A hablar sobre Los Predator Pro Pues Ojo Que estos guantes Son Diferentes Vaya El textil Realmente Lo sientes Diferente El tejido El Prime Knit Vas a notar La diferencia Entonces pues Les digo Yo soy portero Los he usado Sé como se sienten Entonces pues Realmente No le estoy diciendo Mentiras En ninguno De estos Entonces pues Es un guante Que te vas adaptando A él Mucho más armado El agarre es excelente Y pues si pasamos A hablar un poquito Sobre los cortos Este es total negativo Con el dedo Envuelto Este es total No Este no es total negativo Es una combinación Entre negativo Y roll finger Pueden ver como es Roll finger hasta acá Y en esta parte es negativo Con una especie de No sé De Material Extraño Y acá Hasta las yemas De los dedos Como pueden notar Acá sigue siendo El corte negativo Total Y acá Total Pero sin la Envoltura de dedos Que provoca No poder agarrar El balón Absolutamente Nunca Entonces pues Esos son los cortes Eso es como se sienten A la hora de jugar Y vamos a pasar Sobre para mí Cuál es el mejor Y cuál te debes comprar Ok pues Aquí tengo los cuatro Y pues Evidentemente En el último lugar Yo nunca me compraría Esto Si hubiera sido Como era Entonces Fuera Mira que había parado Entonces Pues eso si yo No me los compraría O sea Yo creo que aquí hay Cosa de gustos Esto si es un mal guante O sea Perdón Pero Nike le falló ahí Me parece bueno Que hayan innovado Pero les falta Todavía mucho camino Por recorrer Para lograr un guante Excelente De ese tipo de Magnitud Vaya de cambio Aquí depende De los gustos De verdad Yo el guante Que uso para mis partidos Es este El Predator Pro Incluso tengo dos Y ven como está muy Vamos a bajarle aquí A la luz Está todavía muy bien Conservado Porque pues no lo he usado En mis entrenamientos Luego están los Ace Trans Pro Que fueron mi guante De partido Mucho tiempo Realmente Yo creo que más cómodos Que estos Debido al textil Pero estos son Realmente más armados Este es un guante Mucho más ligero ¿Me entienden? Luego está esto Que es una combinación Entre ambos Es un textil Muy extrañón Pero muy cómodo Lo único que le falló Fue esta parte Que separa realmente Mucho los dedos Entonces los tienes Como así Más que así ¿No? Entonces pues Punto a favor Punto en contra Entonces realmente La batalla está Entre estos tres Más que en ese Entonces Les digo Es cosa de que hagan Su búsqueda Que miren Las reviews De todos los guantes Tenemos de todos Menos de este Si quieren una review De este guante Se las dejo Pero ahorita El que más Vale la pena Por el dinero Es este Y este Aquí en México Está muy barato Hasta tarde Después a mí Me sale un poco más caro Este está en oferta En todos lados Porque ya lo quieren Dejar fuera el stock Porque el actual Es este Y es comodísimo Realmente es un guante Que está lo mismo Excepto Las inyecciones Dejer mucho más marcadas Y el primer Pero La construcción Me parece incluso mejor La muñequera Es mucho más corta acá Y este es mucho más Larga y cómoda Con la Palma extendida Cosa que prescindieron De este guante Hasta acá Entonces pues Ahorita Por el precio Y por todo Yo me iría sin duda Por este Realmente Entonces pues Yo creo que es todo Hay un par de anuncios Antes de Que finalice el video Entonces quédate No te vayas Espérate Correcto Correcto Keepersport Como ya saben Es una de mis Tiendas favoritas Y actualmente En textil Y me está encantando Un guante De mis favoritas Están a punto Están a punto Están a punto de lanzar Una nueva marca Y línea de guantes Porteros impartido Por Memo Velásquez Como ya saben Es el entrenador De Rina Tiene sus videos En su página Al parecer un gran Entrenador de porteros Entonces Bueno pues ya saben Será del 17 al 21 de julio Pero aquí en el canal Estaremos sorteando Próximamente Un lugar En el Un lugar completamente gratis En el campamento De Keepersport Y un par de cosas más De su parte Entonces pues Esténse atentos al canal Probablemente el día de mañana O pasado Estaré subiendo el video Del sorteo de Keepersport No, no, no Perdón El sorteo de Keepersound De Tampico Porque se vienen muchísimas sorpresas Para el campamento Y pues bueno Ahora sí Yo soy Matías Futbol Si en las redes sociales Acuérdense de escribirme nombres Estoy escuchando todos Porque estamos No estaremos Estamos sorteando Unas Estorelli Speed Grip Socks Entonces pues por ahí Échenos la mano con el nombre Y yo creo que es todo Ahora sí Yo soy Matías Futbol Nos vemos en el siguiente video Y bueno Al final me pidió Un compañero youtuber Que le mandara un saludo Que se llama Ralex HD Chequense su canal Y pues bueno Yo creo que es todo Y ahora sí Denle en suscribirse Y pues nada Y ya está Y ya está Y ya está